Morbius en concierto, celebrando su primer década. Morbius en concierto. Como invitado especial, los Codarts, domingo 20 de diciembre, a las 9 de la noche, en Trish. 2709, Elf Street, Dallas, Texas. 9 de la noche, en Trish. Morbius en concierto, celebrando su primer década. Para más informes, en Trish. Morbius en concierto.